Recientemente hubo elecciones en el Partido Socialista que determinaron que el secretario general sea el diputado Gonzalo Sibila y también se definió quiénes van a encabezar las listas para las elecciones nacionales. En primer lugar del Senado será encabezado por el economista Daniel Olesker, seguido por la senadora Mónica Zavier. Y recibimos a Olesker en estudios. Buenos días. Buenos días, que también. Gracias, por favor. Bien, y hace unos días hablaste y le planteaste de cara un cuarto gobierno, que se habla como de las elecciones más reñidas. ¿Debería profundizar en aspectos programáticos y políticos? Desarrollanos un poco los aspectos. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con esta idea de qué es lo que ya se hizo y qué es lo que falta por hacer, digamos. Esa es un poco la idea de esto de los aspectos programáticos. Y particularmente yo he enfatizado tres cosas, digamos, que me parece. El programa de gobierno del Frente Amplio, que fue aprobado hace poquitos días, el 16 de marzo, enfatiza en muchas cosas, pero particularmente en estas tres que quiero decir. La primera tiene que ver con las políticas productivas. De esto Daniel Martínez ha hablado mucho, él le llama las políticas microeconómicas en coalición con las macro. Tiene que ver con las políticas para agregar valor a la estructura productiva del país, que básicamente no se ha hecho en los primeros años de gobierno del Frente, porque había que salir del colapso económico y las commodities estaban en un precio muy alto y entonces apostar a la producción primaria exportadora era una forma de salir del atolladero. En el periodo pasado, el propio Daniel, pero luego Roberto Kramerman, avanzaron en algunas políticas industriales, pero es claramente insuficiente y eso exige, digamos, pensar políticas sectoriales, no una política macroeconómica general, sino una política sectorial. Y en particular, ya está estudiado, esto yo no estoy inventando nada, está estudiado, hay sectores que han crecido con estas políticas muy insuficientemente, los medicamentos, por ejemplo, Uruguay es un exportador importante de medicamentos a la zona andina, es de los pocos países de la región y diría del mundo subdesarrollado que tiene producción propia de medicamentos, que compite en buenas condiciones con los laboratorios transnacionales, y otros como la industria naviera, con las barcazas, etc. Daniel, dijiste lo que pasó en el primer gobierno, lo que pasó en el segundo, y en este, donde además la ministra, justo la competidora electoral, que es Carolina Cosa. En este también las políticas industriales, sectoriales continuaron, yo creo que a un ritmo menor que las que habían dado, pero continuaron, pero hay que pegar un shock de políticas industriales, y sobre todo aprovechando que la situación internacional de los productos primarios ya no es la misma. Es verdad que las políticas sectoriales, en particular las de agregar valor, siempre estuvieron muy vinculados a la región sudamericana, porque es difícil exportar productos con alto valor agregado a mercados lejanos, y además que compiten con mercados de chino y demás, ¿no? La región sudamericana sigue siendo una buena opción, Brasil era otra gran opción, y ahora su situación económica, veremos qué pasa en el próximo periodo. La segunda es algo que las compañeras que estuvieron antes les comentaban, que es el tema de la vivienda. Cuando uno mira las políticas sociales en su conjunto, lo que nosotros llamamos la matriz de protección social, claramente hay avances desiguales, ¿no? Yo creo que en todos hubo avances, o que aún en la política de vivienda, en estos dos últimos periodos, porque en el primero tuvo toda la reconstrucción financiera del banco hipotecario, la reconstitución de leyes, en el primer periodo es difícil evaluar, difícil no, no debería evaluarse en términos de vivienda, pero en los otros dos periodos creció mucho, 19.000 cooperativas en el periodo pasado, se va a llegar a casi 10.000 en este, es un cambio bastante importante, pero claramente insuficiente por el déficit acumulado y también porque el déficit se autoalimenta, es decir, uno construye viviendas y al mismo tiempo se generan nuevas necesidades. El programa de gobierno, bueno, entonces digo, en términos de salud y de educación, hay de alguna manera una necesidad de consolidar las reformas existentes. Esto que decían ustedes antes, ¿no? De que al lado de un asentamiento hoy hay un centro de salud, un CAIF y una escuela, esto no había antes del 2005, los centros de salud no existían, y eso lo puedo decir a ciencia cierta, no existían en la cercanía de los asentamientos, hoy existen. Es difícil que las personas vayan allí por bastantes razones, o como decían las compañeras, porque es difícil ir a la escuela y después tener que hacer los deberes en un piso de barro, eso está claro, y eso hay que modificarlo, eso hay que trabajar, y en ese sentido es que el programa El Frente habla de duplicar la inversión en vivienda, básicamente con dos líneas, una línea que son los asentamientos, yo comparto, lo dice también el programa de gobierno, que esto es un programa de largo plazo, algunos hablan de 10 años, otros de 15, para la erradicación definitiva, pero hay que hacerlo. Es verdad que también, como creo que tú leías, se han reducido unos 80.000 hogares, digamos, que viven este periodo, es sintomático, por ejemplo, que Soriano no está en la lista, que tenía bastantes asentamientos, y en convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia del Departamento, ahí prácticamente hoy ya no existen, lo mismo en Montevideo, ha habido algunos, como Isla de Gaspar, que quizás es el más paradigmático, pero ahí falta, y ahí me parece que hay que hacer un fuerte énfasis. Daniel, después podríamos hablar de la otra pata, que es la educación, pero ¿cómo convive esto, estos shocks en vivienda, con el otro shock, que es un shock del cual también Daniel Martínez se sacó bandera hablando desde la gestión, es decir, cuando la calle Pobre habló de que había que hacer algún tipo de shocks importante, lo planteó que son cinco, y uno de esos shocks se basa en el ahorro, en el ahorro por parte del gasto del Estado, Daniel Martínez dice, bueno, yo acá tengo experiencia, yo lo demostré en mi gestión de la Intendencia, es decir, ahorramos y convertimos una gestión que venía siendo deficitaria en superavitaria. Ahora, en el contexto en el que está Uruguay, en el que está la región, en el que está el mundo, ¿cómo se generan políticas públicas que requieren un enorme financiamiento con a la vez reducir el déficit fiscal del Estado, que es un déficit muy preocupante en términos del gasto? Sí, tres cosas sobre eso. La primera, simplemente un título, es que Martínez hizo muchas inversiones en la Intendencia en ese contexto, con el fondo capital, con redistribución de gastos, es decir, efectivamente hizo una reducción de su déficit institucional, está claro que los déficits municipales no son los mismos que los nacionales, mayormente tomando deuda, que es uno de los temas del local Uruguay, está complicado, ¿no? No, yo creo que hoy no está complicado, o sea, que tener un 63, 64% de deuda bruta y un 30% sobre PBI, estamos hablando, ¿no?, de deuda neta, con un contexto de 50% en moneda nacional, con un contexto de casi 55% en residentes, o sea, que no es deuda externa, yo creo que hoy Uruguay tiene margen para que esa deuda tenga todavía niveles de sostenibilidad para financiar este proceso. Pero sigue incrementándose aún más. Sí, es posible incrementarla más. Sí, sí, es posible incrementarla y redistribuir. Pero teniendo que bajar el déficit, porque si no, ahí hay un riesgo con la calificadora. No, no, parte del endeudamiento será para financiar obras, para que no entre el déficit. También yo creo que hay que pensar en las políticas de inversión público-privada, yo creo que han sido... Las PPP. Sí, poco exitosas en este periodo. Bueno, y yo creo que han tenido que ver con la forma en que reglamentamos la ley, esto daría para otra, pero hay que pensarlo. Y también en la inversión privada. La ley de vivienda de interés social, ahora llamada vivienda promovida, tuvo dos grandes objetivos. Uno lo cumplió y otro no lo cumplió. Un objetivo tuvo sacar la inversión de la costa y llevarlo a las zonas vacías del país. Eso es notorio, digamos. Sí, sí, el objetivo social es el que menos se quiere cumplir. Lo cumplió fue porque sus precios se dispararon. Bueno, hay que pensar en techos, sobre los precios, hay que buscar mecanismos que permitan... De hecho, hay una ley de subsidios al comprador, digamos, que tiene obviamente costo fiscal, como tú decís, pero es un costo fiscal relativamente marginal, que para cooperativas se usa. Hoy un tercio de los cooperativistas que ingresan, ingresan bajo la modalidad de subsidio. O sea que hay mecanismos de financiamiento para permitir que este segundo pilar se haga. Y además, así como en el 2005 se dijo, los principales recursos fiscales incrementales van a ir a salud y en parte a educación. Y en el segundo se hizo lo mismo, 300 millones de dólares costó el ingreso de los jubilados al sistema nacional, 350. Se hizo en los cinco años del segundo periodo de gobierno y casi 150 costó el ingreso de las familias. Y usted dice... Ahora, solo termino, ahora hay que reorientar esa prioridad presupuestal hacia, en el caso de las políticas sociales, hacia vivienda. Usted dice que la calle POU miente cuando dice que va a bajar impuestos, que va a bajar las tarifas. Yo digo que es inconsistente su propuesta, porque de alguna manera, cuando uno mira los 900 millones de pesos, cuando dije eso todavía no estaba... No, es una millón de dólares. Perdón, es una millón de dólares. Ahora hubo una explicación que hizo Susana Arbelet, ¿no? Ahora hubo una explicación de la compañera Susana, digamos. ¿Te pareció más razonable? No, porque me parece que las vacantes están mal calculadas. No, no son tales las vacantes. Yo entiendo que... O sea, las vacantes son básicas. En Uruguay, básicamente, el ingreso a la función pública son las funciones que el programa de gobierno del candidato de la paz nacional... Es una parte la de las vacantes dentro de la obra. Por eso. A mí no me da que llegue a tal magnitud de cifras. Bueno, después, en algún momento, lo discutiremos. Pero, por ejemplo, un próximo gobierno del Frente Amplio, ¿se comprometería a bajar impuestos o tarifas o al revés? A subirlas. Lo que dice el programa de gobierno es ni una cosa ni la otra. ¿Y de qué depende? El año pasado, en la campaña pasada, se dijo que no se iban a subir los impuestos. Bueno, acá lo que dice el programa de gobierno del Frente es que la única área de impuestos que es necesario repensar es la que tiene que ver con el gravamen de las grandes riquezas, digamos, patrimonio y herencia. Y lo único que dice el programa de gobierno del Frente. Y después... Que no mueve la aguja, ¿no? El propio Vergara dijo que esos cambios, en realidad... En el corto plazo, no. En el mediano plazo, no estoy... Bueno, está bien, pero en el corto plazo es la urgencia que tiene Uruguay, ¿no? Para salir de... No, porque los déficits fiscales son quinquenales. Si uno puede sostener esto que yo dije de la deuda pública tres años, si en el cuarto y quinto año eso empieza a reducirse. Siempre más... Yo recuerdo siempre cuando discutíamos el tema fiscal que Walter Cancela decía hablemos de déficit fiscal interanual, no hablemos de déficit fiscal año por año, porque eso no tiene sentido. Un gobierno gobierna por cinco años. El problema es cuando el déficit fiscal... O sea, pero ningún gobierno va a poder bajar nada en el primer año, vamos a decir, de gobierno. Bueno, o sea, en el 2020... Bueno, salvo que bajen los salarios públicos. No, no, me estoy hablando de impuestos o tarifas. Bueno, el primer año... El primero de marzo de 2020 está Martínez para su conveniencia en el sillón presidencial. Todo ese primer año no se puede tocar tema de impuestos, no se puede bajar impuestos, no se puede reducir tarifas. Bueno, las tarifas en principio en los 15 años de gobierno del frente han crecido por debajo de la inflación. Sí, pero no por debajo de su costo, ¿no? Pensamos en el tema de la energía eléctrica. Depende del sector. Bueno, lo dijo Ramón Méndez. Ramón Méndez dijo, bajamos a la mitad el costo... Depende del sector. Sí, pero eso... Sin embargo... Pero eso porque también las tarifas han tenido adentro subsidios cruzados que han permitido, digamos, tarifas preferenciales para algunos sectores de actividad. En algunos casos productivos y en otros casos sociales. Cuando uno hace el balance de la tarifa media, está claro, digamos, que subió por encima de los costos. Pero eso fue lo que permitió estos subsidios cruzados, que sobre todo en electricidad y en gasoil, digamos, en gasoil productivo, existen desde el 2005 y particularmente 2008 y ahora en el 2017. Daniel, con respecto a los otros impuestos que el programa dice, lo único a revisar, ¿no hay ninguna posibilidad de revisar los aumentos que hubo en este periodo por la situación coyuntural al IRPF o de bajar el IVA que quedó siempre atado al tema del pago con débito que todavía, por más que creció muchísimo, es una proporción menor de las ventas y sobre todo en algunos lugares hay una desventaja en el pago del impuesto más regresivo de todos. No hay chance de bajar el IVA. No desconozco. La verdad que no lo sé. La chance de bajar el IVA está en el programa, obviamente, eso depende de los recursos fiscales que se van a bajar. Pero no ha pasado, es el cuarto periodo, ¿no? Ya es del segundo. Ahí eso tiene que ver con otra política que me parece que se hizo en el primer periodo, sobre todo, bastante fuertemente y que tuvo impacto y que después se inerció, digamos, que es la política frente a la evasión fiscal, digamos, ¿no? Ahí bajamos, recuerdo que el IVA andaba, Zayden había dicho en su momento que andaba cerca del 30%, hoy se habla de 16, 17, la media mundial es entre 8 y 9, quiere decir que hay todavía algún margen allí para bajarlo, cada punto de IVA son 200 y pico de millones de dólares, estamos hablando de una diferencia sustancial. Respecto a lo del IRPF, yo creo que la medida tuvo que ver con la necesidad de recursos fiscales, pero también tuvo que ver con la necesidad de ajustar arriba, digamos, mejorar la equidad arriba, digamos, porque recordemos que aumentó solo para quienes ganan más de 50 mil pesos y la primer tasa marginal aumentó muy poquito, era 10 y pasó a 12, digamos, o sea que en realidad el aumento del IRPF significativo en el ajuste del 2017 fue de 80 mil para arriba, digamos, Entonces tuvo ese doble objetivo, no tengo idea, yo no... ¿Le preocupa que no salga? ¿No lo revisarías en principio? No, no sé, yo no me he metido en esos temas. ¿Le preocupa que no salga la inversión de UPM? ¿Que no saliera? Sí. Ah, sí, me preocupa, sí. ¿Se juega un partido importante de Uruguay? Me preocupa por dos razones. Una es la razón más común, que es una inversión muy alta, que tiene un impacto geográfico y territorial importante, que tiene un impacto de empleo, que es un tema relativamente complicado ahora en el corto plazo y después una cierta estabilidad en el empleo. Pero quiero decirlo una segunda cosa en la que me preocupa pensando más en el largo plazo y en el objetivo primero que planteé que fue el de la matriz productiva. Cuando discutimos la segunda planta de UPM, o la tercera planta genulosa en Uruguay, Roberto Oktay Nermann decía una cosa que obviamente yo no tengo elementos para conocerla, pero él la analizó muy bien, y es que el aumento de la escala de producción que va a tener UPM, porque va a procesar mucho más madera que en el pasado, le puede hacer rentable agregar valor en el país. Es decir, no solo exportar primario, porque sus costos fijos se reducen sustantivamente y por lo tanto el valor agregado se hace más barato. Pienso en cosas como bolsas de papel. Uruguay va a ser un gran utilizador de bolsas de papel en el futuro, eso no cabe la menor duda, hay toda una política de eliminación de las bolsas pláticas. Hoy somos importador neto de eso. cajones, cajas, es decir, otras cosas. En Uruguay fue un productor muy importante en su momento, todavía sigue siendo desde las pocas actividades industriales que todavía tienen peso. Entonces, pensando en una perspectiva de agregación valor en ese sector, porque cuando yo digo agregar valor a los productos primarios, en soja es más difícil, pero en carne, en lácteos, en madera... Toda una cadena que hoy se hace en el periodo. La piedra del zapato está en el tema sindical, ¿no? Hoy Búsqueda dice que UPM rechazaría justamente la planta porque no se ponen de acuerdo en el tema de la paz sindical para la construcción de la planta. No, no tengo... No me la pare, no me la ocupe. Ahora, usted está en contra de la zona de la zona franca, dice que ya está, que ya están perimidas y UPM es creo que el ejemplo más paradigmático de... Tomás, te tiro la alfombra roja... Yo creo que UPM hubiera venido igual si no fuera zona franca. ¿Eh? Yo creo que UPM hubiera venido igual si no fuera zona franca porque la ley de... Pero está pidiendo el oro y el moro, UPM. Haceme el tren, dame paz sindical. Eso es bastante obvio que una inversión de la magnitud de esa lo pide. Pero el gobierno le dijo todo sí, 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 sí. Bueno, claro, yo ya entré en otra discusión. ¿Tuvo bien el gobierno en decir todo sí? Porque usted dice que... Pero la zona franca no. No, yo creo que hubiera podido... Que UPM hubiera invertido igual. ¿Negoció mal entonces el gobierno? En este punto de la zona franca, en laboral, entiendo... Yo no estuve en esa legislación. Entiendo porque dicen los compañeros del PCNT que estuvieron, que salvo este punto que plantea ahora Jaime, en general, hubo bastante consenso sobre mano de obra nacional, sobre capacitación. O sea, entiendo que hubo una negociación global. Lo de la zona franca no fue una negociación, fue simplemente repetir el modelo anterior. Yo creo que hubiera venido igual. Creo que... ¿Y qué nos faltó ahí? ¿Nos faltó firmeza para negociar en ese punto? No, no tengo idea. ¿Eh? No sé, no tengo idea. Yo este... Creo que la inversión era muy importante. Este... Creo que por esas dos razones que dije, creo que no se puede apostar solo a eso. Por eso hablo de lo de la agregación de valor y de las políticas productivas sectoriales en otros sectores de actividad. Eso es una parte del problema. Hablo de la inversión pública, de la inversión privada en algunos sectores que está cayendo. O sea, ese es un problema. Aún viniendo UPM, nosotros pasamos de 17 puntos del PBI de inversión privada en el top, digamos, que fue 2013, 2014, digamos, donde la inversión llegó a su máximo. Y ahora viene bajando. Hace 3.000 millones de dólares en la ley de promoción de inversiones. Hoy estamos en 700 millones en la ley de promoción de inversiones y 12 puntos del producto. Eso no lo resuelve una inversión por única vez. Parece que hay que pensar esto complementario con otro. Pero la pregunta de si me preocupa que no viniera, sí me preocupa porque es parte del proyecto global de inversión. Le cambio de tema y le quería preguntar ¿cómo evalúa la interna socialista sobre lo que sucedió con las actas del Tribunal de Honor, los expedientes de Gavazos, las declaraciones, la decisión de Vázquez de destituir a Menéndez? Bueno, la interna fue homogénea sobre eso, digamos. De hecho, cuando suceden los hechos, nuestro secretario general habla con la ex secretaria general, conversa en una declaración en conjunto. de punto de vista interno hubo bastante homogénea. Nosotros, como lo dice la declaración y como lo ha dicho Gonzalo en varias declaraciones, respaldamos la decisión del presidente, creemos que fue un hecho político muy importante la destitución de los generales. Creemos que Menéndez hizo todo lo que estaba a su alcance en las condiciones políticas y de salud que tenía ya hace un tiempo y reivindicamos su gestión. Pero consideramos que las medidas tomadas fueron justas y eso es bastante homogéneo en el partido. Nosotros ya habíamos... ¿Pero fueron justas hasta Menéndez o también fue justo con Menéndez el presidente? Bueno, eso cada uno lo interpretará en función de estas dos cosas que acabo de decir. Bien. Daniel Olescar, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a usted. Hasta pronto. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.